hola mis fabulosos bienvenidos una vez más a mi canal bueno y como vieron el título en el vídeo de hoy yo les traigo otro vídeo que podríamos llamar como una serie de lo que compré en amazon así que señores sin más tiración vamos a empezar bueno y aquí básicamente señores yo lo voy a mostrar son cinco productos no quiero hacer estos vídeos largos porque estos vídeos me gustan pero cuando veo que hay compañeras que lo suben y que son como muy largos a mí como que ya me dejan de gustar entonces yo creo que con cinco productos que les suba cada vez que haga un vídeo de esto va a estar sobre entonces voy a empezar señores voy a empezar con la cosa más rara que tengo de estos productos y hay señores este paquete y coste de aquí yo lo voy a abrir estos son ustedes saben que últimamente esto de la tecnología que si tenemos la computadora yo he escuchado muchísimas veces y lo he visto incluso en las noticias que hay mucho hacker por allí que la cámara de la computadora hay que tenerlas como tapadas porque se puede entrar a tu computadora y observarte por tu cámara y si andas en baños menores pues eso puede subirse a la web y muchísimas cosas entonces buscando o viendo en internet en amazon yo encontré esto esto no es más señores que esto que usted ve aquí dejar si se le acercó bien para que lo vean esto que usted ve que y si se dan cuenta esto se puede mover de un lado a otro ahí a otro y estos señores usted lo pega en la computadora o sea donde va al orificio de la cámara de su computadora y con esto ya usted tiene para tapar la cámara yo por supuesto se lo puse a la mía obviamente les voy a insertar un vídeo por aquí para que vean cómo es señores y esto es un éxito usted quiere hacer su videoconferencia con sus amigas con la gente del trabajo lo que sea usted desliza el dedo y allí tiene su cámara totalmente expuesta se acabó la conversación vuelve y desliza el dedo y su camarita queda totalmente tapada que no se ve para nada señores porque incluso yo el día que lo probé le puse también por supuesto uno a la computadora de luís y hicimos una videollamada por skype mi amor eso no se ve nada no se transparenta y todo perfecto para mí ya se me cayeron pues le iba a mostrar quedó más allá les iba a mostrar que vienen ocho o sea que si en casa todos los habitantes de la misma tienen computadora e incluso ipad pues allí tienen con un solo paquetito para ponerle a todos los para aparatos electrónicos bueno voy a seguir señores lo siguiente que les voy a mostrar señores van a hacer esto estas tiritas para eliminar lo que son los puntos negros obviamente de nuestros puros para mí la mejor marca que yo he encontrado ha sido esta que es de violeta esta yo se la vi hace años se la vi a rosy mac michael pero yo como que no la encontraba aquí en sevilla o sea la venden pero yo mi amor como que no la encontraba total que la busquen amazon y en amazon es donde siempre le he comprado muchas veces cuando voy a alemania que allá las encuentro a veces mucho más baratas que aquí pues también traigo verdad mi arsenal pero para mí las mejores tiritas de las que yo he probado para quitar los puntos negros son estas simplemente son estas es verdad que se adhieren tanto a la piel que a veces cuando en la zona de las aletas de la nariz cuando te la estás despegando e incluso en la puntita es un poco molesto todo sea por la belleza entonces usted se le quita poquito a poco y con delicadeza y realmente funciona ojo no significa que se va aquí no te van a quitar esos puntos negros que están ahí incrustados no no esto te quitan obviamente la mayoría pero lo que está incrustado que eso es súper difícil que hay que ir a donde una estética a que te limpia el poro bien esto no te lo va a quitar tampoco no hace milagros pero quita muchísimo muchísimo para mí son de los mejores yo tengo aquí en esta cajita tengo varios tipos porque tengo unos que son para la nariz tengo otros que son más rectangulares que tú te lo puedes poner aquí en el mentón y tenía otros pero ya eso se me acabaron o sea tenía tres formas pero la verdad que están miren ahí están bastante bastante variados no es un producto económico económico pero para mí vale la pena bueno el siguiente producto que les voy a mostrar señores va a ser nada más y nada menos que esto que usted ve aquí esto es un control remoto para las cámaras canon yo hace tiempo estaba buscando porque yo no soy de hacer o sea yo soy de hacerme fotos todas las fotos que yo subo a mi instagram muchas veces las saco de aquí de los vídeos para mí es difícil hacerme fotos aparte de eso de posar yo no me siento cómoda y quedé reposando poniendo la boquita así no me siento cómoda entonces yo decía cómo lo hago también era difícil porque yo hago hago mis vídeos y esto mi vídeo y todo lo hago sola como me tiro una foto entonces a veces quiero así pasar pero también tengo que ver si estoy enfocada y tal y cual total que un día dije mira yo lo que necesito un control remoto para yo tirarme ahí fotos como cosa loca y ya después elegir a ver cuál de todas quedó bien si yo estar tan pendiente de si la cámara está enfocada si no está enfocada y tal me tiro 30 mil fotos y la que más me gusta pues esa es la que se sube encontré este control remoto hay que buscarlo que sea específicamente por ejemplo yo tengo un 80 de que sea específica para esta cámara está también funciona para las 70 hay distintos tipos de controles para las distintas cámaras que hay así que perfecto señor esto cuesta menos de 10 euros y fabuloso de hecho le voy a aceptar aquí la foto que utilicé o sea que estiré ahorita viendo a ver cómo era que funcionaba la cosa porque como no lo uso todos los días pues de vez en cuando se me olvida bueno el siguiente señores va a ser esto que son unas pestañas postizas y ustedes dirán y nos va para tú casi no te pones no pero cuando me las pongo estas son las que uso estas señores son de esta marca día fin estas si usted ve incluso en el pacadito se parece a las de jardín está yo sólo había una youtuber que la estuvo recomendando y dice que son digamos que una copia buena bonita y barata de la vida de él hay distintas distintos modelos este es el que yo tengo estas son las de mi wish fish y señores de verdad que me gustan para mí son fáciles de aplicar no decir que es una cosa que no ayuda después que no hay un día en que me quede pegamento más en mis pestañitas naturales que en ésta pero son muchísimo más fáciles para mí de aplicar y este modelo como pueden ver es el de mi wish fish y me gusta bastante de todas formas en el link que les voy a dejar hay tres tipos tres modelos que yo los he comprado y han sido los que he ido usando desde que los tengo y la verdad es que me gusta y el siguiente producto que les voy a mostrar va a ser esto que yo hice un vídeo acerca de esto esto es el magic remover este esmalte es perfecto para cuando uno tiene la manicura en gel para no aplicar de lo que es el alcohol puro en tu uña y que eso te reseque hay gente que dice que eso me trata la uña etc etc tú te aplicas esto señores y literal tú ves como esto va levantando todo el esmalte la base y todo y tu uña queda limpia perfecta para la siguiente manicura esto es un poco raro porque esto no es como líquido esto es como un gel yo quisiera que lo pudieran ver pero es que esto es el ponte muy oscuro esto es como un gel gelatinoso súper raro que tú te pones y la verdad es que levanta todo lo que es el esmalte gel de todas formas yo les voy a dejar un vídeo que hice acerca de esto para que ustedes vean cómo trabaja y cómo funciona a mí me gusta en lo personal y de verdad cuando me hago el esmalte en gel durante estas cuarentenas no me lo he hecho pero mientras me hago el esmalte gel para quitarme lo súper rápido utilizo eso es una realidad y ya hablando también de uñas pero para finalizar señores les voy a mostrar esto que es de la marca más bala esto es un endurecedor de uñas mírenlo allí esto yo se lo vi a una youtuber que habla de que con este producto tú te lo explicas dos o tres veces a la semana y te ayuda a endurecer lo que es la uña sobre todo la parte frontal que es donde casi siempre chocamos donde siempre nos damos yo siempre me lo llevo con los cuchillos etc yo lo he estado probando y la verdad es que funciona usted ya no es que tienes por las uñas cortas y con esto de la cuarentena han recomendado que es mejor que nos cortemos las uñas y bueno yo por eso ando con mis uñas bastante cortas cosa que no me gusta pero bueno pero de que endurece las uñas la endurece que se lo digo yo que lo he estado probando yo no me lo pongo tres veces a la semana sino que me lo pongo una vez a la semana cuando me hago la manicura y realmente funciona mírenlo allí es un endurecedor que usted se lo puede llevar a cualquier parte porque básicamente está en tamañito y rinde muchísimo porque esto es líquido y usted con una sola vez que saque la brochita le da digamos que por lo menos para una para una mano así que por eso es que cunde bastante así que nada señores hasta aquí el vídeo de hoy estaba viendo si me faltaba algún producto hasta aquí el vídeo de hoy cuéntenme qué les pareció dígame si les gustó si no les gustó si conocían alguno de estos productos si tienen algún otro producto raro por allí déjenmelo en los comentarios de todas formas todos los productos que les voy a estar mostrando van a estar en mi link en la cajita de información mi link de amazon para que puedan ir directamente y obviamente verlo por allí y comprarlo si desean manitas arriba si les gustó este vídeo recuerden señores compartir este vídeo para que para que si nuestra familia siga creciendo y yo como siempre en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales y recuerde que si usted no se ha suscrito qué es lo que tiene que hacer en el botoncito rojo que está aquí abajo usted le da clic y se suscribe también al lado es una campanita y para que esa campanita pues para que cada vez que haya vídeo nuevo en el canal le llegue la notificación y como siempre les digo usted y yo nos vemos en el siguiente vídeo chao chao